Si quieren saber la vida de un ranchero solamente Tienen que mirar en sus manos las arrugas de su frente Así lo dijo mi abuelo, mi nieto no se avergüence Aprende a vivir la vida, pa' que nadie te la cuente Haber nacido un ranchero es orgullo de mi gente Que yo me gane la vida con el sudor de mi frente Y de algo estoy orgulloso de haber nacido ranchero La herencia fue de mi padre y mi padre de mi abuelo Así se lleva en la sangre el orgullo de un ranchero Que bonito se siente haber nacido en el campo Tierra que trabajó mi abuelo y mi padre siempre de sol a sol Y hoy con el orgullo de ser un ranchero sigo pa' delante Y pura nueva rebelión Somos el music Como lo dijo Zapata Tierra pa' quien la trabaja Y solamente un ranchero Sabe como arrear las vacas Feliz vivo en mi ranchero Con mis hijos y mi guacha Si de algo estoy orgulloso de haber nacido ranchero La herencia fue de mi padre y mi padre de mi abuelo Así se lleva en la sangre el orgullo de un ranchero ¡Oh!